Lunes y martes, miércoles tres, jueves y viernes, y sábado seis. Lo que aquí vamos a aprender son los bailes de aquí, los de nuestra tierra. Que su abuelo, su abuelo, era banchero, y que les había visto bailar esa jota que estamos haciendo. Sujetaban el gancho, entonces cuando hacían el paso, para que no se le saliera el tronso, los brazos los movían así. Aquí hacía muchos años, había un sitio que consistía en bajar los troncos de madera, desde la Sierra Alta, a través de todo el río Jucca, con unos paros largos que en la punta llevaban el gancho, de hierro, que eso el gancho ayudaba para embajar esos troncos ligados. Un, dos, tres. ¿Sabéis qué se hace la verdad? Que vamos caminando, haciendo ciclo. Eso. Un, dos, tres. Tres, cuatro, cinco. Uno, dos y tres. En el medio. Lunes y martes. Mierdoles tres. Abajo. Uno solo. Dos, uno, uno, tres. Fuerdes y viernes. Y el último, la otra la pareja. Y. Sabado. Seis. ¡Fuenomenal! Muy bien. ¡Ey, aplauso! ¡Me lo dices muy bien!